y los estadounidenses de gmc nos presentan la nueva camioneta Yukon Denali Ultimate modelo 2023 el gmc Yukon ayudó a crear la marca Denali y ahora el acabado gmc Yukon Denali Ultimate 2023 eleva la icónica silk marca Denali a otro nivel distinguido con detalles exteriores e interiores con materiales de un nivel superior tecnología innovadora y una capacidad impresionante el nuevo Yukon Denali Ultimate 2023 es el Yukon más premium jamás ofrecido además del diseño interior y exterior elevados Yukon Denali Ultimate presenta la tecnología de asistencia al conductor Sub Cruise con capacidad de remolque líder en su clase también nos ofrecerán o nos brindarán una mayor comodidad y conveniencia como asientos delanteros eléctricos de 16 posiciones con masaje nos presentará un avanzado sistema de audio Bose con 18 bocinas y por primera vez incluirá bocinas basadas en reposacabezas para los pasajeros de la primera fila las rejillas de los altavoces de metal grabado brindan una apariencia elegante que se adapta perfectamente al interior premium de la Yukon Denali Ultimate la Yukon Denali Ultimate saldrá a la venta en otoño con un motor V8 6.2 litros o un turbodiesel Duramax de 3 litros pues amigos los invitamos a continuar viendo la Yukon Denali Ultimate 2023 y no olviden suscribirse a este su canal darle me gusta y compartirlo en todas sus redes sociales gracias y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!